aquí como quede de hacerles un nuevo video de la continuación del nacimiento de mis godornisis pues aquí se lo voy a mostrar para que miren el avance hoy nacieron y las acabo de sacar de la incubadora y pues estoy feliz porque de un total de 76 huevos han nacido más o menos como una 60 y pues más o menos es como el 80 85 por ciento de los nacimientos aunque todos los huevos todavía tengo algunos ahí en la incubadora no quiere decir que no van a salir pero pues me siento feliz porque es un buen porcentaje y aquí se las paso a demostrar ahí está esa ya está tomando agua y pues eso es bueno porque pues quiere decir que está sana y se está alimentando ya comió y ahora está está tomando agua ahí están los godornices yo Gracias por ver el video. Bueno, pues espero que les guste el video y no dejen de darle like para seguirle compartiendo más videos y suscríbanse a mi canal para seguir compartiéndole más videos de la crianza de godornices y nos vemos en el siguiente video. Gracias.